Comodidad, cuando ellos se empiezan a acercar, incomodidad. Pero hay que ocupar los espacios, hay que moverle, hay que arrocharle que le pasa al compañero. Comodidad, cuando ellos se empiezan a acercar. Comodidad, cuando ellos se empiezan a acercar. Comodidad, cuando ellos se empiezan a acercar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!